Bueno, vamos a ver al fuso de acciones. Dregnao, japanés, con esta maravillosa torre empaguda, eh. Que veremos a ver qué tal el resultado. Ah, tier 6, ultra bots. Y vamos a ver qué tal va la cosita. Ah, qué tal. No hay destrutores, ni portaviones, ni acorazados, ni cruceros. Parece esto Jutlandia, amigos. Parece la puta Jutlandia. Voy a ir con la API. La API en este barco va muy bien, incendio bastante. Pero la API bastante más mortal incluso. ¿Ani puede traer a Twilight Zone yet? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, lo que ella dijo, quien dijo, si, si, ahi esta un Fiji, ahi esta un Furutaka, Furutaka, que es Mataruf, mas, si tenemos ahi los enemigos ya amigo, amigo los enemigos, a ver, voy a probar este tiro de Potra, tiro de Potra, uy, un Leander, un Leander, un Leander, un Leander, que se acabe! yo le he dau! pues le he dando a una ciudadela que se ha caao jajajaja al Makarov, al Makarov le hechos mcribimi li hechos Makramov, makramov al Makami, a través ,a través, a través, a través, a través, le ha das. Leander hecho la ciudadela, ahi las torpedos, la puto follan, la puto follan ven, el Makarov ya no se quitta ya ni Sheetz firminate a sendenger se ha quedado atorado atorado a ver al macarof otra vez hombre si le damos se está moviendo to late a tomarme el culo macarof ay ya se ha mochao macarofete que ostia le he dado ni con todo lo gordo te he dado que guay que vienen ahí todos todos pepinos entodignos ah muy lento no le voy a dar osea le voy a dar pero poco nada de ciudadelas autobot para que vas tan lento al furtaca me lo cargo al furtaca también muere por muere por torpedo muere por muerte por torpedo no va a dar aquí nadie a ver este este poco lúcido a ver el julio chasare a ver si te cae una buena mira 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 pasca 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 ahí estamos muy bien más torpedoes que le van a caer a este si le van a caer más torpedoes al julio chasare que va lento el bombo de él es un moto imprudente dice no quiero morir eres un moto no tienes vida propia vas a morir ahora listo mira 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 no es mala dispersión la de este barco sobre todo las torretas centrales toma ay ostias te estás llevando va a morir ahí el tío loco y más con la que le voy a arreglar de ahora mira la que le voy a arreglar de ahora ¿está girando o no está girando? ahí a bocha espero le he metido otra hostia van a vuelta maravilloso y el texas ¿dónde está texas? bueno el texas muere ese julio chasare va a morir esta victoria es mi china es mi china hay un cónyx ahí el cónyx va a palmar y va a matar texas nada pues ya está se acabó se acabó se acabó 5 minutos apenas 5 minutos 50 más sangre a ver si me he sacado el galardón que yo quería sí sí no why not why not por qué no no lo entiendo por qué no me lo he sacado oh da igual bueno da igual no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo